¿Ve, ve, dime, si piensa en mí, como yo pienso en ti, como yo pienso en ti, me hacía falta aquí ¿Ve, ve, dime, si te vas a animar, si te vas a animar, para de pensar, para de pensar, que sin ti ya no hay nada, que sin ti ya no hay nada Dime por qué tengo que apuntar, la gana de verte, verte pienso, tú me piensas, amor, por ti mi corazón Si te vuelvo a tener, no te pienso soltar, si te tengo de aquí, hoy no quiero alguien más Tengo miedo sin ti, porque sin ti nada igual, tú eres la única droga que yo quiero probar Si te vuelvo a tener, no te pienso soltar, si te tengo de aquí, hoy no quiero alguien más Tengo miedo sin ti, porque sin ti nada igual, tú eres la única droga que yo quiero probar Dime, 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 si piensa en mí, como yo pienso en ti, como yo pienso en ti, me hacía falta aquí Dime, 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 si te vas a animar, si te vas a animar, para de pensar, para de pensar, que sin ti ya no hay nada Dime por qué tengo que apuntar, la gana de verte, verte pienso, tú me piensas, amor, por ti mi corazón Dime por qué tengo que apuntar, la gana de verte, verte pienso, tú me piensas, amor, por ti mi corazón Si te vuelvo a tener, no te pienso soltar, si te tengo de aquí, hoy no quiero alguien más Tengo miedo sin ti, porque sin ti nada igual, tú eres la única droga que yo quiero probar Si te vuelvo a tener, no te pienso soltar, si te tengo de aquí, hoy no quiero alguien más Tengo miedo sin ti, porque sin ti nada igual, tú eres la única droga que yo quiero probar Si te vuelvo a tener, no te pienso soltar, si te tengo de aquí, hoy no quiero alguien más Tengo miedo sin ti, porque sin ti nada igual, tú eres la única droga que yo quiero probar Si te vuelvo a tener, no te pienso soltar, si te tengo de aquí, hoy no quiero alguien más Tengo miedo sin ti, porque sin ti nada igual, tú eres la única droga que yo quiero probar Tengo miedo sin ti, porque voy aوف a ter, cuándo, sú, lleno, lleno一直 de aquí, hoy no quiero Tengo miedo sin ti, porque venimos la parte a la parte que yo quiero probar Gracias.